Hipnotizó a Ana Bárbara con su primera canción y hoy viene por todo, desde El Paso, Texas, Cristina Gurrola, La Dulce. Ni mesas de adobe, no quiero una caja que valga millones, lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, yo no quiero tristezas, yo no quiero nada, lo único que quiero a ella en mi velorio, una serenata, por la madrugada. Cristina, se puede tener talento, se puede tener cachondería como la tienes, pero además, sí, 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 la voz puede ser muy cachonda en un momento dado, seducir, pero tienes un encanto con todo el conjunto, voy por ti, ojalá y que todos coincidamos. Gracias. Sí, me encanta. Yo también, yo sí compraría un disco tuyo, te lo digo. Gracias. O lo que la te haría da, pero sí lo tendría, digamos. Adoro esta combinación de una música de conservatorio con una letra del corazón, entonces me fascina y me gusta, yo sí te compraría definitivamente un disco que sabes. Sí, Cristina, gracias. Vamos a esperar el resultado final, nos vemos aquí en un ratito. Tengo talento, mucho...